Despiden a María Celeste Arraraz de Al Rojo Vivo. Corren a María Celeste Arraraz y Russell Díaz de Telemundo. La cadena hispana les notificaron hoy en la mañana que era su última día. Vaya sorpresa nos llevamos al enterarnos que hoy por la mañana, los ejecutivos de la empresa Telemundo le notificaron a la periodista María Celeste Arraraz y a la conductora Russell Díaz que el día de hoy, 5 de agosto, era su último día dentro de la empresa y sus programas. La periodista de 59 años estuvo al frente del noticiero, Al Rojo Vivo, durante más de 18 años al frente, siendo un referente de la televisión hispana en Estados Unidos. Ella misma lo compartió hace unos minutos dicha información en su página de Facebook. Esta mañana fui informada por la empresa de que han decidido que el programa tome otro rumbo y que debido a ajustes por la pandemia ya no seré más parte del show, estoy muy agradecida por la oportunidad que me brindaron de haber podido cubrir grandes eventos noticiosos y de servir a nuestra comunidad hispana por tantos años. Ni mi pasión por el trabajo, ni mi carrera terminan aquí, escribió la periodista. Por su parte, la cubana de 47 años estuvo al frente del matutino, un nuevo día, durante 12 años y hoy fue su última participación. Esta mañana fui informada por la empresa de que han decidido que el programa tome otro rumbo y que debido a ajustes por la pandemia ya no seré más parte del show, estoy muy agradecida por la oportunidad que me brindaron de haber podido cubrir grandes eventos noticiosos y de servir a nuestra comunidad hispana por tantos años. Ni mi pasión por el trabajo, ni mi carrera terminan aquí, escribió la periodista. Por su parte, la cubana de 47 años estuvo al frente del matutino, un nuevo día, durante 12 años y hoy fue su última participación. El periodismo necesita inversión. Para compartir esta nota utiliza los íconos que aparecen en la página. Recordemos que la cadena ha venido dando de baja varios conductores en las últimas semanas, como fue el caso de Héctor Sandarti, quien de un día para otro le dijeron que ya no necesitaban de su trabajo. En medio de los rumores por despidos masivos en Telemundo y en plena pandemia de coronavirus, María Celeste confirmó este miércoles su salida de Al Rojo Vivo. A través de un emotivo mensaje en su cuenta oficial de Instagram, la conductora boricua confirmó que el martes fue su último programa de Al Rojo Vivo. Queridos amigos, con profunda tristeza, quiero informarles que ayer fue mi último día con Al Rojo Vivo y en la pantalla de Telemundo, escribió María Celeste para comenzar su mensaje. Esta mañana fui informada por la empresa de que han decidido que el programa tome otro rumbo y que debido a ajustes por la pandemia ya no seré más parte del show, explicó la conductora sobre los motivos que llevaron a su despido. Telemundo ha sido mi casa durante casi 20 años y estoy muy agradecida por la oportunidad que me brindaron de haber podido cubrir grandes eventos noticiosos y de servir a nuestra comunidad hispana por tantos años, agregó María Celeste. Dejo atrás a muchos compañeros queridos que siempre podrán contar con todo mi apoyo, dijo María Celeste quizás refiriéndose a Rodner Figueroa y a la misma Mirca de Llanos, quien desde marzo pasado ha estado como conductora suplente en Al Rojo Vivo. Lo que sí aclaró María Celeste es que ni mi pasión por el trabajo, ni mi carrera terminan aquí. Por el contrario, mi compromiso con ustedes continúa tan fuerte como siempre. De modo que Telemundo no le dejó oportunidad de despedirse con su público de Al Rojo Vivo y rápidamente la conductora comenzó a recibir decenas de comentarios, especialmente de sus amigos del medio del espectáculo. La primera en manifestarse fue, precisamente, Carolina Veneno Sandoval, quien hace apenas unos días también fue despedida del programa Suelta la Sopa. ¡Suscríbete al canal!